El proyecto de la Plaza de Armas es un proyecto que propone incrementar la cobertura de foliar de los árboles con inclusión de especies nativas o de la región, especies con un gran servicio ambiental. Es un gran proyecto, muy interesante y muy acertado por el gobierno de Guadalajara. La idea nace de recuperar que históricamente esa plaza tuvo un arbolado de porte mayor, con árboles que sí dan sombra. En términos medioambientales, el arbolado que tenía la Plaza de Armas era un arbolado inadecuado. Se está intentando recuperar la idea de tener, digamos, un bosquecito en la plena Plaza de Armas de la ciudad de Guadalajara. Yo pediría que nos diéramos una oportunidad de conocer el proyecto de manera integral. Ciertamente todos estamos motivados por cuidar cada árbol que tenemos, pero tengan la certeza que serán sustituidos por algo en mejores condiciones y que aportará más. Yo espero que les guste, espero que sea un tema de que vayan y lleven a sus hijos a conocer, que vean el tesoro que tenemos, el tesoro vegetal que tenemos en el occidente del país. Guadalajara, la ciudad.